Hola gente de youtube, bienvenidos a este nuevo tutorial continuamos por donde seguiamos el capitulo pasado de sonidos y todo lo que habiamos dejado y bueno, en este capitulo, como ya lo habran leido, vamos a hacer enemigos el enemigo no es muy dificil osea, no cuesta mucho hacerlo voy a enseñarles dos maneras, osea, dos tipos de enemigo, uno que esta simplemente ahi se mueve, y otro que es un poquito mas complicado que es como hacer que el enemigo te siga, te siga osea, te quiera seguir bueno, para hacer que el enemigo te siga, necesitare unas librerias especiales, que en el capitulo pasado me olvide de enseñar que son las librerias, y un par de niveles mio que dije que iba a mostrar bueno, las librerias son estas cosas de aca, esta y vamos a alistar esta donde esta, tengo tantas que yo no me acuerdo donde esta si prestaron atención en el capitulo pasado se habran dado cuenta que ahora tengo otras librerias o mas bueno, no importa, en algun lugar tiene que estar bueno, en algun lugar tiene que estar bueno, voy a hacer un corte hasta que lo encuentre hasta que lo encuentre y vuelvo bueno, y ya esta y disculpen el ruido de fondo es que estan haciendo un trabajo aca atras y bueno y y nada, ya encontraron las librerias y como ubicarla bueno, emm quiero recordarles que esto de los enemigos que te siguen no lo tengo muy claro puede hacer que el juego no funcione osea, yo me voy a fijar si puedo hacerlo, no estoy completamente seguro yo les voy a enseñar lo que se de enemigo y bueno, empecemos vamos a hacer un sprite, enemigo enemigo ahí esta enemigo cargamos un sprite que este ya esta por default en el juego vamos para atras, aca emm master platform y aca buscamos por aca tiene que estar a ver quiero recordarles que los enemigos que no pueden cambiar el sprite osea, no pueden mirar para arriba, para abajo para los costados, para etc y bueno no pueden los enemigos tienen que tener solamente una animación ven como este este podría ser un enemigo tienen otras animaciones pero usamos esta serviría el que vamos a usar va a ser este el fantasma este no necesita otra animación es todo esto y bueno y nada bueno vamos a abrirlo le ponemos enter como siempre si queremos lo podemos editar le podemos dar aca acercarlo y le cambiamos el color de ojos aca tac tac ahi ta le podemos cambiar el color de ojos yo no se lo voy a cambiar porque es malo y los ojos rojos le quedan bien asi que bueno ahora creamos un objeto nuevo que se va a llamar eh fantasma bueno yo le voy a poner ghost ghost osea fantasma en ingles y bueno el enemigo ahi esta le ponemos ad event le ponemos un evento crate le ponemos que se mueva asi ahi esta le ponemos speed 3 osea que sea lento y eh y tambien aparte de hacer que lo siga el personaje voy a fijarme si puedo osea perfeccionarlo para que no tengamos que usar la libreria que va a ser esta esta va yo lo habia visto ahora acá eh enemigos esta no es es esta o estaba por aca ahi donde esta aca este este esto no que esta enemigos de plataforma el problema es que es parada plataforma Mento el corte, es que hay un ruido desde atrás, bueno, no, bueno, lamento eso de nuevo, y bueno, y esto es lo que tendrán que hacer, así que tendrán que quedar, y bueno, esto sería lo principal, obviamente, así, ahora, vamos a la habitación que ya habíamos creado previamente, acá está, y ponemos un fantasma acá, uno acá, y uno acá, a ver, vamos a ver cómo quedó, obviamente luego hay que arreglarlo para que, para que quede, ahí está, ven, ahí está, y eso también, como ven, atravesan las paredes, típico fantasma, típico, lo que sí podemos hacer, es hacer un duplicado de la pared, de las paredes estas, para que esas sí las puedan atravesar los fantasmas, y bueno, y disculpen, es que hay un, va a haber un pequeño corte, y nos vemos ahora, y bueno, lamento el corte, sé que corto mucho en los videos, pero es que no me gusta que haya ruido en el fondo, y etcétera, y bueno, y bueno, ahora vamos a arreglar eso de que atraviesas paredes, vamos a darle acá, a advent, y action, y vamos a la casilla collision, y paro, y le damos a, a, acá donde, acá en la casilla mod, vamos acá, a, a jump, y le damos a ir derecho, le damos rebotar, y ahí está, ahí, ahora va a rebotar, perfecto, bueno, y esto ya lo tendríamos hecho, ahora, vamos a probarla, a ver como va, y como ven, nos mandamos a la rebota, pero que pasa, si nos tocamos, no pasa nada, queremos que, eso queremos que pase algo, o sea, que algo cambie, que me lastime, o lo que sea, bueno, lo de vida lo voy a enseñar más adelante, en otro video, y bueno, ahora lo que voy a enseñar es hacer que vuelva al principio, le damos acá, a advent, a collision, y donde dice ghost, o el nombre del fantasma, o del enemigo que hayan hecho, le ponemos acá a jump, donde dice, eh, jump top position, acá, le damos clic derecho, y podemos dejarlo así, bueno, no, así, tenemos que ponerle, si no, no, acá, acá, disculpen, acá, jump top star, significa que vuelve a donde empezó el personaje, bueno, ahora vamos a probarlo, ahí está, ven, como ven, empecé ahí, y si tú con un fantasma, vuelvo acá, pueden agregarle soniditos, todo eso, o sea, que toque un sonidito y nos mande al principio, lo que sea, igual esta fórmula no es muy recomendable, porque, como ya sabrán, si hay muchos fantasmas, si se empiezan a, ponganle, eh, mi mouse, eh, es el fantasma, y el fantasma es el bueno, viene acá, te empieza a hacer así, si hay un fantasma justo donde esponeras, te empieza a hacer cagada, eh, y bueno, lo más recomendable es hacer un sistema de vidas, o en una habitación donde los fantasmas no puedan pasar, o estar como en un punto donde, que aparezcas en, como rodeada de bloques que lo, que sé, que el jugador pueda pasar, pero que los fantasmas no, o algo así, eso sí estaría recomendable, como una cabinita, alguna cosa así, ahora lo vamos a probar, a ver, vamos a hacer, a ver, ahí está, veamos, eh, cabina, ahí está, cabina, le ponemos, le ponemos el sprite de la, del otro, de la otra pared, no pasa nada, ahí está, y bueno, le marcamos la casilla solid, y ya está, ahora, ponemos que el god, cuando, colisione con cabina, rebote, ahí está, listo, al, al personaje no le hacemos nada, y ya está, ahora hacemos así, eh, cabina, ahí está, saco esto que me molesta, tac, 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 ahí está, bueno, más o menos, ustedes me entendieron, ¿no? Ahí está, listo, y apareceríamos acá en la cabinita, ahí va, ya hice cagada, no apareceríamos acá en la cabinita esta, ¿no? Los fantasmas, si aparecemos, no nos pueden tocar, no pueden entrar ahí, no, ven, nosotros no podemos atravesar esto, pero los fantasmas no. Pum, ahí está, ven, y bueno, eh, para que retarde un poco, o sea, retarde un poco, le podemos poner que cuando colisione con el fantasma, esto, vamos acá, a donde, acá control, si creo que era, no, era, acá está, vamos a donde dice mine 2, y vamos acá donde dice steaming, acá en z, 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 eh, arrastramos esto acá, y lo dejamos arriba, esto lo dejamos así, le damos ok, lamento el ruido, ya vuelvo, voy a cerrar una puerta, esto, bueno, ya volví, ya entendieron que hacer, solamente pasamos esto acá, y no tomamos nada, esto es milisegundos, o sea, mil milisegundos, creo que es, obvio, ni idea, es más o menos, unos, unos, dos segundos, tres, por ahí, no sé, ni idea, pero no importa, se queda pausado, un cachito, y ya está, bueno, vamos a ver, ahí está, también si quieren pueden hacer invisible este bloque, cabina, ahí está, ven, se queda pausado, y empieza de nuevo, eh, ahora les voy a enseñar como un extra, para ponerle pausa, acá vamos, acá, vamos, creamos un evento, eh, Keyboard, y vamos a la acción, eh, enter, acá está, enter, ahí está, cuando dice enter, vamos acá, yo tenía un, uno, lo esperen, voy a ponerle pausa, y cuando encuentre el botón de pausa, eh, pausa vuelvo, bueno, ya lo encontré, eh, no se preocupen que las librerías que uso en este video, y en los que use, voy a dejarlas en las descripciones de los videos, y, etc., etc., bueno, eh, este, esta que vamos a usar, se llama, Pro Games, esta librería, eh, y bueno, eh, voy a dejar un archivo comprimido en el link de descarga, no pesan nada, pesan kilobytes, o sea, todas las librerías que tengo, básicamente pesa, a ver, vamos a revisar, a ver, yo tengo un acceso directo al escritorio, veamos, eh, acá, Libs, librerías, a ver, acá, a ver, veamos, eh, propiedades, a ver cuánto pesa todas las librerías que tengo, mira, pesa 13 de todas las librerías que tengo, yo solamente voy a dejar dos o tres, o sea, imagínense lo que pesa, y si se preguntan qué es esto, es lo que uso para, a chile, para que sea el que pesen menos los videos, estoy, literalmente, mientras estoy grabando este video, estoy subiendo, o sea, mientras estoy grabando este video, estoy comprimiendo el otro para que no pese tanto, si ustedes fíjense, qué productivo, y bueno, eh, de hecho, este video lo grabé hace como tres días, el primero, el primero que vieron, o sea, que debe ser el anterior a este, lo grabé hace como dos o tres días, así que, ni tan productivo. Bueno, vamos acá a la librería plataforma, eh, eh, pro games, vamos a donde dice RPG, y a este que dice menú de pausa, le damos click derecho, ok, y ya está, y, empezamos, acá, ahí está, pi 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 pi, ahí está, pausa, le damos enter, o el botón que queramos, le damos continuar, y por alguna razón, no sé por qué, empieza de nuevo el juego, pero, se reinicia el run, pero, y bueno, si, pero se pone pausa. Ahí está, ah, se me ocurrió una idea para ponerle pausa, para que no sea tan complicado, vamos aca a enter borramos esto y que vamos a aca donde dice main2 vamos a donde dice info y aca donde dice display mensaje le ponemos pausa pausa y lo probemos ahora si funciono miren le damos ahí y queda en pausa listo no es muy difícil si no les gusta como queda el carterito bueno busquen otro tutorial yo enseño lo que se de hecho eso se me acaba de ocurrir y bueno queríamos que el personaje nos siguiera no y bueno vamos a borrar esto vamos aca no hay donde estaba enemigo 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 enemigos no es que tengo tantos tantas librerías que dicen enemigos que no se donde esta cual peleas etc y bueno acá estamos de nuevo hice un corte que duró como unos 15 minutos mas o menos ya duró mas que el video y bueno y que iba diciendo bueno disculpen porque no me acuerdo ni lo que estaba diciendo bueno veamos voy a hacer que el fantasma siga este es un truco para hacer que el fantasma se acerque a nuestro personaje y bueno tenemos que poner el nombre del personaje del objeto personaje que en este caso es p le ponemos p punto y lo que diga acá x y lo mismo acá p punto y ahí esta velocidad de 2 y esto es importante muy importante por favor escuchen bien si quieren hacer que el objeto siga el mouse tienen que poner el mouse así en minúscula mouse así mouse pero no lo tienen que poner el punto le tienen que poner así barra baja o guión bajo como le quieran decir y bueno vamos a ver y bueno como ven ahora todos los fantasmas y bueno como ven ahora todos los fantasmas no se que eso debería ah disculpen disculpen eh duplicate event eh tiene que estar en el evento steep y steep ahi esta bueno ahi esta ahora vamos a probar y van a ver que funciona ahora si ven como ven todos los fantasmas nos vienen a buscar como veran funciona funciona eh no es muy práctico por no muchos fantasmas porque te siguen por eso le pusimos baja velocidad para que cueste mas pero como veran no cuesta mucho eh la libreria al final no la use porque es para plataformas nomas y bueno eh como veran si lo que pasa es que se juntan osea se se empiezan a juntar en un momento y eso no es muy bueno que digamos pero bueno ya entendieron la idea y y yo quería enseñarles algo mas no me acuerdo que era algo les quería enseñar ah si les voy a enseñar como hacer un puntero tambien eh que esto es osea parte del video es como no es disculpen no es parte es aparte del video crean un sprite o lo cargan o lo que sea mouse ahí esta mouse cargan el sprite no perdón yo no tengo un sprite lo voy a hacer si ven que mi mouse no no tiene no tiene animacion osea el mouse que tengo ahora no tiene animacion es por el programa para grabar pero en realidad esos esos tubitos van girando y que se yo si quieren le pueden dar animacion tambien yo hice un jueguito con un mouse animado parece que el mouse esta tirando lluvia no importa osea asi el diseño del mouse típico asi mouse de windows normal ahi esta le sacamos esto de aca ahi esta lo pintamos de blanco y le hacen algun detallito que ustedes quieran no se yo le voy a hacer una carita hay como de pollo ahi y pollo parlante ah la mierda eh bueno le voy a hacer a como un si ay pero que es eso no? bueno no importa ahi esta no entiendo si algún detallito puntitos o algo que a ustedes le guste no tiene que ser asi porque ser asi el mouse eh como ustedes sabran yo les digo siempre que le pongan center pero aca no le tienen que poner center lo que tienen que hacer es marcar donde va a estar el click osea donde va a hacer click en este caso es aca justo en la punta osea esto lo dejan en cero no tocan nada crean un objeto nuevo aca le ponen mouse o lo que ustedes quieran cursor cursor ahi esta no saben que? lo voy a poner asi facilito porque vamos a tener que hacer lo que hicimos lo que les enseñe con el fantasma de hacer que siga que siga el mouse bueno ahi esta aqui tenemos el mouse ahora creamos un movimiento steep steep y aca donde dice jump le damos jump to position y le ponemos mouse mouse barra baja x mouse barra baja y ahi esta y listo eso seria todo lo que tendremos que hacer ah si falta una cosa vamos a aca la interfaz vamos aca donde dice charge de global game settings le damos click y aca donde dice display de cursor desmarcamos la casilla y ahora si eso significa que el cursor va a ser o visible o invisible nuestro cursor ven? disculpen eso no es problema del juego es que hay que poner el cursor en cada habitacion que ahi esta ven? el cursor hay que ponerlo en las habitaciones si no no funciona ahi esta y ahora si ahora si funciona se supone como vieron el cursor ahi esta ven? como ven? el cursor es invisible y si y como veran ahora cuando vienen van a no pueden venir como ven como ahi esta ahora me empiezan a seguir y de hecho esto es un buen juego porque tiene osea tiene hay que escaparse de los fantasas el problema es que se unen debe ah se me ocurre una idea tengo una idea tengo una idea que cuando coalicionen con si mismo esto es algo raro pero voy a intentarlo a ver si funciona es que reboten y tengo que marcar en solid asi son solidos si no no funciona a ver si funciona ahi esta como veran no se mezclan se quedan juntitos como veran eso esta bueno no? bueno recuerden que que si me dan un like se suscriben lo comparten todo me ayuda y nada espero que les haya gustado eh voy a sacar próximos tutoriales de vida de puntos de de plataformas etc recuerden que todos los links de descarga de las librerias estan aca en la descripcion y nada espero que les haya gustado chau chau